¡Suscríbete al canal! Por mayo del 2003, ahí nomás cuando arrancábamos de trabajo autogestionado, porque bueno, en aquel momento era una etapa donde ese tipo de emprendimientos y ese tipo de movilización de los trabajadores en defensa de sus puestos estaba muy fuerte, era todo un símbolo y así ahora se ha abierto camino como una alternativa frente a determinados cierres o abandonos de empresas por parte de los trabajadores. De sus dueños, nosotros ahí queremos acompañarnos, creemos que el Estado tiene una tarea, un rol que cumplir, de asistencia técnica, de acercar recursos. Un señor Rufat en algún momento pasó por nuestro ministerio, pero es una de nuestras políticas que queremos sostener. Carlos Tomada Granado lo saluda, ¿qué tal? ¿Cómo le va Granado? ¿Qué dice tanto tiempo? Tanto tiempo, bien. Bueno, a ver, el tema es el siguiente, se viene un paro el martes, el piloto del paro al principio, después se fueron agregando otros, después se fueron agregando otros, es Roberto Fernández, secretario general de la UTA. Y Roberto Fernández, secretario general de la UTA, está en la CGT oficial, eso lo extraño al principio. Después, al principio se habla del impuesto a las ganancias, pero Roberto Fernández de la UTA dice, bueno, ellos en el gobierno creen en los planes sociales, nosotros creemos en el trabajo. La verdad que esto es una divisoria de aguas, este tipo de definición de Roberto Fernández. ¿Cómo? Fabricada, digo. Ah, ¿por qué fabricada? Me parece, no, y bueno, porque me parece que cualquier oyente y ustedes mismos saben perfectamente que si ha habido un eje de las políticas públicas de este gobierno desde un primer momento ha sido el empleo, ¿no? Creo que no puede haber discusión y eso está sostenido no solamente por un discurso que volvió a poner al trabajo como parte esencial de la cultura en nuestro país, sino también por los 6 millones de puestos de trabajo, que no son discursos, son una realidad inédita en la Argentina. El nivel de trabajo registrado que tiene hoy en Argentina no lo tuvo nunca, la capacidad de cobertura de la negociación colectiva a más de 6 millones de argentinos, lo cual garantiza derechos y condiciones de trabajo a todos por igual. Por supuesto que faltan cosas, por supuesto que un país que viene del desastre que vino, sobre todo en materia de trabajo, recuperarlo plenamente lleva tiempo. Yo reconozco, con una diferencia sustantiva, yo no recuerdo ningún gobierno anterior que hablara del pleno empleo como un objetivo sistemático, no recuerdo ningún gobierno que haya hecho campañas, fiscalización, leyes a favor del trabajo registrado y en contra explícitamente del trabajo no registrado para no considerarlo algo normal y natural. La afirmación de Roberto Fernández, a quien conozco bien y respeto, no tiene asidero. Al contrario, nosotros, los planes sociales es una cuartada porque la verdad que el tema de planes sociales no sé qué quiere decir, están utilizando terminología vieja. Salvo que, para Roberto Fernández y para quienes piensan así, la Asignación Universal por Hijo, que es un piso de garantía, forma parte del piso de protección social, sea considerado un plan social. Y eso me parecería una falta de respeto para la Asignación Universal por Hijo, francamente. Ahora hablemos del problema central para ellos que es el impuesto a las ganancias, ¿no? Ah, bueno. Que lo quieren subir. Ahora hablemos de ese tema. Desde mi punto de vista, no sé si usted lo va a corroborar o no, yo creo que ustedes están esperando que terminen las paritarias, que terminen las paritarias y en ese momento resolverían, es mi criterio, una suba entre el 20 y el 25% del impuesto a las ganancias. Pero primero las paritarias y después eso. ¿Estoy equivocado? Yo primero le envidio la información. Me encantaría tenerla yo. Yo creo que en un tema que se ha convertido en un tema delicado y en un tema de debate y en un tema de la agenda del movimiento obrero, quien maneja los tiempos y las decisiones, finalmente va a ser la presidenta. La verdad, yo no estoy al tanto de esa precisión. De todas maneras, hagamos alguna precisión sobre este tema. Yo creo que esto llama mucho la atención y de alguna manera que nos preocupa como gobierno, nos preocupa como ciudadanos, como argentinos y, ¿por qué no? También como dirigentes políticos, estamos yendo a una unidad que primero está convocada por un subsector del transporte. Ni siquiera es todo en los gremios del transporte, porque usted sabe que la unión ferroviaria, la mayoría de los gremios aeronáuticos, el SOMU y los marítimos no participan de esta medida. Y este sector convoca como eje fundamental, porque yo he participado en reuniones y hemos tenido conversaciones directas en estos tiempos. Tiene también algunos otros reclamos que nosotros consideramos válidos, susceptibles de ser atendidos, vinculados con la propia actividad del transporte. Ahora están haciendo un reclamo, centrado exclusivamente del impuesto a las ganancias. Un impuesto que, como ya se sabe, pero lo necesito reiterar para que la audiencia lo tenga claro, que afecta al 10% de los trabajadores de más altos ingresos. No quiero decir que no se pueda revisar. No, son 15 mil pesos, tampoco es una cifra. No está bien, yo lo estoy diciendo. Los multimillonarios que en todo caso pagarán por otro lado y más bien evaden y los llevan afuera, que es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Por eso yo digo, es algo que afecta al 10%, porque se sabe que hace dos años que no se incorpora ningún trabajador más al pago del impuesto a las ganancias. Esto ha quedado concentrado en un grupo importante que se podría buscar una solución del 10% de los trabajadores reciclados. Ahora bien, este sector, particularmente el sector del transporte, y eso Granados Usted lo tiene muy claro, es el sector de actividad tal vez más subsidiado en la economía. Para que usted tenga una idea yendo a lo que yo puedo hablar con conocimiento, el transporte de larga distancia, de UTA, tiene aproximadamente entre 20 y 21 mil trabajadores. ¿Sabe cuántos trabajadores reciben el REPRO un subsidio que le paga el Estado directamente al trabajador para que ese puesto se conserve? ¿Cuánto? 18 mil de los 21 mil. Entonces, no vamos a hablar de los subsidios que afortunadamente exigen para que las empresas puedan seguir funcionando, para que las tarifas estén al alcance de todo el mundo y para que se puedan pagar salarios. Eso también pasa en los sectores ferroviarios. Ahora, yo me pregunto, ¿ese mismo sector, ese mismo sector, que está tan subsidiado, o sea, que tiene recursos del Estado, está planteando como reivindicación quitarle recursos al Estado? Es una paradoja, por lo menos. Es una paradoja. Bueno, Carlos, lo saco del tema impuesto a las ganancias, que es indudablemente... Con todo gusto, gracias Federico. Ah, lo salvaron. No, pero porque... No, 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 no. No, es un chiste, Carlos, es un chiste. Se la vanca, Tomás, se la vanca. Pero hay un tipo que te conteste más que Tomás. Pero sí, además... Hemos discutido en medio de un café 80 cosas. Lo tenés que meter en una jaula para que pague de hablar. No, por eso. Y queríamos repasar varios temas, porque hay una serie... No, por lo pronto, usted está metido en la arena electoral en la Ciudad de Buenos Aires, y esto, indudablemente, es una cuestión que no podemos soslayar como candidato, precandidato, que está siendo en este momento por una de las listas... En realidad no por una, por varias, ¿no? Porque parece que hubo consenso con usted en que sea el que encabece la lista de legisladores porteños para varios de los que van en carrera por jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ve este escenario y cómo ve las encuestas? Hoy Poliarquía, la Nación, publica en tapa que parece que ya esto es cuestión del PRO, que no hay otra discusión posible. Bueno, a ver, vos primero por orden. Yo sí tengo que agradecer y valerar enormemente la confianza de todos los compañeros de las distintas fuerzas que propusieron que yo encabezara la lista. Para mí eso es un motivo de reconocimiento a una militancia. Y también a la presidenta, que yo sé que ella no siempre prefiere... Los prefiere en gestión y, por supuesto, que fue la recomendación que me hizo cuando hablamos. No me aflojece la gestión ni un minuto. Así que en los tiempos libres lo dedicamos a la militancia y a caminar por toda la ciudad. Respecto de las encuestas, a ver, nosotros lo miramos de otra forma. Nosotros, primero que prevenimos de una fuerza política que empezó su gestión allá por el comienzo de 2003 con una elección en la que sacó el 21%, 22%. Y que a los cuatro años, con el voto del pueblo, Cristina Fernández de Kirchner tuvo el 47% de los votos. Pasó del 22 al 47. Y a los cuatro años después sacó el 55% de los votos. Eso nos enseña que a partir de la política, esta palabra y esta acción que hemos recuperado como elemento para transformar la realidad de nuestros conciudadanos, tenemos que confiar en eso. No vamos a negar la referencia que siempre es una encuesta. Pero nosotros este año estamos muy confiados en hacer una muy buena elección y ser absolutamente competitivos. Hemos arrancado en un piso alto. Ya las encuestas nos colocan nuevamente como en la segunda fuerza que fuimos siempre, salvo para la última elección. Hemos construido un piso de apoyo y de vecinos y de votos, de redes y de instituciones que nos dan una presencia muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una... ¿Cómo? No, pensaba que... No le voy a pedir que me diga cuál es la mejor lista con la que se puede confrontar con la ciudad del PRO, porque son varias las que lo impulsan a usted. Y entonces, seguramente usted querrá que sean los ciudadanos porteños que cuando vayan a votar en Las PASO elijan a quién. Pero hay cuatro o cinco listos, ¿no? Sí, sí. Y hay tres que lo apoyan a... Yo creo que Las PASO... Las PASO han sido un gran aporte al fortalecimiento y ampliación de la democracia. De verdad, lo pienso así, lo pensé siempre para las nacionales. Siempre quise que en Buenos Aires hubiera, me parece... Y esto lo hablábamos con la presidenta cuando, en día del cierre de listas en Capital, ella me decía, yo le había ido a Olivos para concretar esta candidatura y ella me decía que le parecía muy bueno la idea de que hubiera cinco listas, que tres llevaran una sola cabeza de risa, como es mi caso, y otras dos llevaran otra. Y que eso iba a permitir que, en definitiva, quienes fueran los mejores candidatos fueran decididos por el pueblo, por la gente que... Pero por eso le iba a preguntar, a ver, desde el otro lado, se lo pregunto como militante y como candidato, ¿qué va a ser? ¿A qué lista del PRO le parece que al frente para la victoria le sentaría mejor para la competencia? ¿A una encabezada por Larreta o a otra encabezada por Michetti? Sabés que la respuesta que te voy a dar es obvia, ¿no? Pero a veces hay que dar respuestas obvias. Sinceramente, no nos afecta. Sinceramente, el PRO es el PRO, ¿no? El PRO está expresando en cualquiera de sus expresiones, en cualquiera de sus candidatos, una característica de gestión, una posición ideológica, una mirada de la realidad que es confrontada absolutamente con la nuestra. Y esto es así. Yo tengo absoluto respeto, como debe ser, por Gabriela, Michetti, por Horacio Rodríguez Larreta. Son buenos candidatos, son tal vez los que el PRO naturalmente podía poner en competencia. Y eso está todo bien. A la hora de competir con nosotros, bueno, yo creo que en la ciudad de Buenos Aires, anticipando algunos aspectos de la nacional, van a competir dos proyectos políticos, dos formas de mirar la vida cotidiana diferente, porque de ellos se trata. Entonces, ellos tienen una concepción de cómo se hace un presupuesto, de cómo se ejecuta un presupuesto, de qué valores prioritarios le dan a un presupuesto. Y nosotros seguramente tenemos otro. Y eso es lo que va a estar en juego. Y para eso haremos campaña, y para eso le haremos conocer a todos los vecinos si estamos caminando como estamos caminando la ciudad, para que se conozca, para mostrar, porque creemos que tenemos una propuesta alternativa. Eso es lo que va a estar en disputa, sea Horacio Rodríguez Larreta o Gabriela Michetti. Tomada, muchas gracias por este contacto. No, a ustedes, gracias. Chao, hasta luego. Que tenga buen día. Carlos Tomada, ministro de Trabajo de la Nación y uno de los precandidatos que tiene el Frente para la Victoria a primer legislador porteño.